Estamos transmitiendo aquí para www.manazeltenantigua.gimbo.com la salida de la procesión de Jesús de San Bartolo en Antigua, Guatemala procesión que a las 7 de la mañana precisamente con 2 minutos está haciendo ya su salida por este portico de esta iglesia Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video